Quiero saludar al senador de la república, José Obdulio Gaviria, para la época una de las figuras más importantes del partido. Y no es un secreto que allí había diferencias, fisuras en el partido. Se escucha también en las grabaciones. Pero me gustaría conocer su opinión. Doctor José Obdulio, gracias por atendernos. Muy buenos días. ¿Qué sabor le deja este fin de semana, después de escuchar las grabaciones de Revista Semana? No, pues déjeme firmar su síntesis de la situación y de lo ocurrido y decir que exactamente la comparto, la describo igualmente y saco conclusiones exactas. Se pregunta si hubiera ocurrido, si hubiese dicho mejor la verdad como usted se lo recomendó. Yo le respondo con la frase bíblica, la verdad nos hará libres. Porque su corazón, su conciencia y su situación sería diametralmente diferente. Ex senador, en ese sentido, para que se investiguen o para que se adelante, pues se esclarezca esta situación, ¿cuál es la postura del Centro Democrático ante una posible responsabilidad de Óscar Iván Zuluaga en estas investigaciones? Sí, la misma de siempre, respeto y acatamiento a la autoridad judicial, a su investigación y a los procedimientos que corresponden. Doctor José Abdullo Gaviria, resulta que el señor García Arizabaleta, pese a todos estos problemas, pues fue premiado en el gobierno del expresidente Iván Duque. En su momento le nombraron a la esposa, a un sobrino, incluso también a un hermano en cargos importantes del gobierno nacional. Pero además, él fue incluido en la lista al Senado del Centro Democrático. ¿No le parece que aquí sí faltó mano dura, como dice el expresidente Álvaro Uribe, frente a las actuaciones del señor Arizabaleta, que hoy está confesando nada más y nada menos, pues estas maniobras que se llaman, no hay otra forma, corrupción electoral en la campaña de Óscar Iván Zuluaga? Sí, el gobierno y todos fueron engañados. Él afirmó con rotundidad, además tenía total confianza para hacer afirmaciones mentirosas o mendaces como las que hizo y ganarse así la confianza de quienes tomaron determinaciones como esas que usted anuncia o enuncia. Y la verdad es que debe haber por parte de quienes tomaron esa decisión o esa decisión un sentimiento de engaño, y el sentimiento de rabia y arrepentimiento respecto a esas decisiones totalmente, segura. Pero doctor José Abdulio, ¿no estamos viendo aquí una nueva edición del Centro Democrático soltándole la mano a un dirigente enredado judicialmente? Siempre se le debe soltar, siempre se le debe soltar, porque la autoridad judicial no puede estar sometida a presión del delito. Doctor José Abdulio, yo le tengo una última pregunta. Los expresidentes Pastrana y Uribe están diciendo, bueno, esto está muy bien, pero vamos a mirar la otra campaña. Vamos a mirar la otra campaña. ¿Usted no cree que aquí hay una pequeña diferencia y es que no hay grabación del candidato? No, yo creo que hay elementos probatorios suficientes para que la autoridad judicial actúe frente a todos los que intervinieron. El caso concreto de la gerencia de la otra campaña también hay la aceptación de los hechos, las evidencias sobre todo con el primer hecho denunciado respecto a esta investigación que fue de las llamadas canchetas de votantes y el traslado de dinero a una empresa de publicidad. Esos hechos están constatados por la policía y con los cuales puede votar. Porque tienen razón los expresidentes y este es un asunto que debe servir para que haya una especie de línea de rompimiento entre la impunidad y la justicia. Aquí no fue pronta y cumplida como debe ser siempre, pero sí puede ser. Puede actuar y puede producirse un hecho judicial. Por lo demás, hay funcionarios actuales muy importantes que están mencionados allí y demandan que toda la autoridad recaiga sobre ellos y además toda la investigación se haga en profundidad. Coincido con usted, no entiendo cómo el defensor del pueblo, el doctor Carlos Camargo, y cómo el señor registrador Alexander Vega no han renunciado a sus cargos. Aquí está clarísimo que ellos fueron cómplices, pero además que participaron del mano-lava-mano. Es decir, limpiamos las dos campañas y seguimos adelante. Doctor José Obdulio, muchas gracias por su tiempo, muy amable. A ustedes, un buen saludo.